Ser un cantante y rabiar, dinero y fama, sin ti no es na', mil mujeres me buscaran, pero te amo y nadie ocupa tu lugar, contigo es que me siento bien, no importa que te va a enfrentar, si tu quieres una estrella la voy a buscar, la montaña mas alta yo subiré, pero todo contigo, sin ti no lo haré, contigo es que me siento bien, no importa que te va a enfrentar, si tu quieres una estrella la voy a buscar, la montaña mas alta yo subiré, pero todo contigo, sin ti no lo haré, mansiones frente al mar, avión privado y más, pero no, pero no se siente igual, yo cantaré, en un concierto cantaré, pero en la noche se vació, no llenaré, cuando yo te pienso, paso sonriendo, yo te lo juro, tu eres mi felicidad, te lo diré, por ti me arriesgaré, tu y todo lo que tengo, esto es real, contigo es que me siento bien, no importa que te va a enfrentar, si tu quieres una estrella la voy a buscar, la montaña mas alta yo subiré, pero todo contigo, sin ti no lo haré, pero todo contigo, sin ti no lo haré, contigo es que me siento bien, no importa que te va a enfrentar, si tu quieres una estrella la voy a buscar, la montaña mas alta yo subiré, pero todo contigo, sin ti no lo haré, cuando yo te pienso, paso sonriendo, yo te lo juro, tu eres mi felicidad, te lo diré, por ti me arriesgaré, tu y todo lo que tengo, esto es real, contigo es que me siento bien, no importa que te va a enfrentar, si tu quieres una estrella la voy a buscar, la montaña mas alta yo subiré, pero todo contigo, sin ti no lo haré, contigo es que me siento bien, no importa que te va a enfrentar, no importa que te va a enfrentar, si tu quieres una estrella la voy a buscar, la montaña mas alta yo subiré, pero todo contigo, sin ti no lo haré, contigo es que me siento bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien.